o la clase me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré a cambiar el nombre en facebook ya sea en tu celular o en tu computadora bueno yo les voy a decir algo en el celular tenemos una aplicación que se llama facebook live desde allí no podemos realizar el cambio de nombre así que debemos entre entrar a nuestro navegador de preferencia en mi caso yo tengo google chrome entonces este vamos a ir a la página de facebook colocamos nuestro usuario nuestra contraseña y vamos a entrar acá donde estamos viendo las tres líneas ok en la parte superior derecha cuando le hayamos dado allí vamos a ir hasta abajo y buscamos la parte donde dice configuración ok en configuración vamos a darle donde dice información personal aquí vamos a seleccionar donde dice el nombre ok y acá podemos colocar nuestro nombre segundo nombre y apellido ojo con lo que dice aquí si cambia tu nombre en facebook no podrás volver a cambiarlo durante 60 días así que les recomiendo asegurarse este de cuál nombre van a colocar no agreguen ninguna mayúcula sino de puntuación o carácter que pueda resultar extraño de palabras aleatorias es decir no puedes utilizar mayúsculas no puedes utilizar puntos coma ni símbolos extraños porque este sistema no te lo va a dejar entonces cuando hayas colocado el primer nombre y el apellido pues éste le vas a dar donde dice revisar cambio entonces va a cargar de la siguiente manera entonces esté allí nos van a aparecer cuál es el nombre perfil que vamos a querer que nos aparezca a las personas que nos quieren ver en facebook entonces esté acá vas a colocar tu contraseña para ellos asegurarse de que eres tú y luego le das en guardar cambio o aceptar y estarías cambiado rápidamente este nombre de una red ahora vamos a hacerlo en la computadora bueno ya estando en la computadora vamos a ir a nuestro navegador de preferencia y entramos a nuestra cuenta de facebook luego nos vamos a dirigir a la parte superior derecha como estamos viendo acá arriba aparece con una flechita hacia abajo le vamos a dar clic luego vamos a configuración seleccionamos allí y esperamos un momento entonces nos van a aparecer una serie de opciones y acá donde dice nombre vamos a darle editar ok en la parte derecha cuando le hayamos dado editar nos va a aparecer otras opciones bueno acá estamos viendo colocamos el nombre segundo nombre si quieren el apellido luego le dan en revisar cambios